Salió, me animó su consejo, sabió, me guía, abro el corazón, y te canto esta linda serenata, Gerardo. ¡Viva, compañero! Y donde este grupo pasa de Gerardo. Eso, muy bien. Esa vida llena de historias, se abrugó a las marajadas, por el viento, por recuerdos de antiguas, victorias, solarias, mayoreras. Al viento te corta en un sueño, me anima tu consejo, sabió, me guía, abro el corazón, y te digo, mi querido Gerardo. ¡Viva, compañero! ¡Viva, compañero! Yo, de dicho casi todo, de casi todo, de todo, es lo que yo siento. Y tú, mírame, mirando tus cabellos, tan bonito, abre el corazón, y te digo, mi querido Gerardo, mi amigo. ¡Aplausos, compañero! Mirando tus cabellos, tan bonito, abre el corazón, y te digo, mi querido Gerardo, mi amigo. ¡Viva, compañero! Mirando tus cabellos, tan bonito, todo sello, te quiero en historia especial, Gerardo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muy bien, muy bien. ¡Viva el cumpleaños! ¡Aplausos! ¡Muy bien, muy bien! Está como los Pavo de Rayos, todos deexprios. 88 años o poquito para lo que Dios les permite tener junto a ustedes aplausos para el cumpleaños he venido de lejos para expresar sentimientos y hacerle saber a Gerardo de todos sus hijos en esta canción es un buen tipo mi amigo me ha pasado lo que esperan ahora tiene la tristeza larga de ti todo viene dañando yo lo miro desde lejos pero somos tan distintos es que creció con el cielo contra mí y mi latín que no se escuchan todos que no se escuchan todos son tu silencio y tu tiempo él tiene los ojos viejos una figura pesada la edad se le vino encima se encarnaba en mi comparsa yo tengo unos años nuevos y él he cumplido 88 años y el dolor lo lleva dentro y tiene la historia y tiene la historia muertes como el miser su mamá yo soy tu sangre y mi viejo yo soy tu cruz Yo soy tu tiempo Yo soy tu sangre, mi papi Fue eternamente enamorado de ti